Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a contar una historia que tiene como protagonista a un antiguo científico llamado Arquímedes, al rey Herón II y a una corona, acontecimiento ocurrido en el siglo III a.C. ¿Me acompañan? Qué bueno que lo veo, señor Arquímedes. Resulta que le encargué una corona de oro puro a un orfebre. Y ahora me surgió la duda si realmente la corona es de oro puro. ¿Usted me podrá ayudar? Por supuesto, su majestad. Prometo una pronta solución a su problema. Pero primero, un buen baño en mi tina. Arquímedes se dirigía a la tina a darse su baño prometido, mientras él estaba muy seguro de que el problema de la corona del rey radicaba en averiguar el volumen de la misma, o sea, el lugar que la corona ocupa en el espacio. Cuando Arquímedes se sumergió dentro de la tina, se dio cuenta que el nivel de agua subía y hasta se derramaba por fuera. Se dio cuenta que el agua que se derramaba de la tina correspondía al lugar que ocupaba él dentro de la misma. ¿Puedo conocer el volumen de mi cuerpo si averiguo el volumen del agua derramada? ¿Y puedo hacer lo mismo con la corona? ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! Cuando Arquímedes se percató de esto, gritó, ¡Eureka! Lo que traducido al español significa, lo he descubierto. Arquímedes, así como se encontraba en la tina, salió descrudo corriendo por la ciudad a darle la buena noticia al rey. Siguiendo el principio de lo sucedido dentro de su bañera, Arquímedes tomó la corona que el orfebre le había fabricado al rey y procedió a sumergirla en una cubeta. La corona fabricada por el orfebre derramó agua por fuera de la cubeta. Arquímedes reemplaza el peso de esta corona por pepitas de oro y la sumerge dentro de la cubeta. El nivel del agua apenas subió. Arquímedes concluye entonces que la corona que fabricó el orfebre era de una mezcla de metales y no era de oro puro, pues la corona ocupó más lugar dentro de la cubeta que las pepitas de oro con el mismo peso. Por eso provocó el derramamiento de agua, mientras que las pepitas de oro no lo hicieron. El orfebre había engañado al rey. El centímetro cúbico, el mililitro, el metro cúbico, son unidades que se utilizan para medir el volumen, el espacio ocupado por un cuerpo. Hay más medidas utilizadas, pero estas son las más populares. Supongamos que tenemos un recipiente con agua hasta este nivel y que mide en centímetros cúbicos. Nosotros anotamos el nivel inicial del agua, en este caso 60 centímetros cúbicos, y luego le sumergimos un cuerpo de forma irregular como es esta roca. Y observamos que el nivel subió hasta los 90 centímetros cúbicos. Si nosotros le restamos a este nuevo volumen que ocupa el agua dentro del recipiente, el volumen anterior nos da como resultado 30 centímetros cúbicos, que es el volumen que ocupa esta roca en el espacio. Esto es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hasta pronto. ¡Gracias!